¿Qué es la estrategia de gobierno en línea? Inicialmente, gobierno en línea estaba enfocado en transparencia, participación y colaboración. Una estrategia de gobierno digital lo que busca es tener al ciudadano como principal actor de la implementación de la estrategia. El gobierno colombiano actualmente está haciendo todo un proceso de evolución natural en la implementación de una estrategia de gobierno en línea a gobierno digital, donde el verdadero protagonista de este ejercicio es el ciudadano. Para lograr este objetivo, nos estamos acompañando en asesoría técnica de acompañamiento de la OCDE. La OCDE con tres pares fundamentales, países que han hecho implementación de estrategia digital, son México, Canadá e Italia. ¿Qué es la estrategia de gobierno digital? En Colombia tenemos 32 ecosistemas digitales. La implementación de la estrategia tiene que estar alineada a esas características específicas y de hecho especiales que tienen esos 32 ecosistemas digitales regionales, de manera que la implementación de la misma llegue al corazón de cada uno de los sistemas de estas entidades, tanto territoriales como del orden nacional. Es importante lograr eso, de manera que todos los ciudadanos, al ver que se hace una implementación de la estrategia acorde a sus necesidades territoriales, la va a sentir como suya, la va a sentir como propia. Y efectivamente la implementación de la estrategia digital va a lograr su objetivo, que es el empoderamiento de los ciudadanos a través de la estrategia digital. Y finalmente apoyados en esas nuevas tendencias de tecnologías de la información y comunicaciones, hagamos uso para generar una política pública acorde a lo que hemos identificado con estas herramientas que son insumo fundamental para la toma de decisiones. ¡Gracias!